El senador Ricardo Monreal Ávila también acudió a San Lázaro para realizar su registro como diputado electo en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura. El actual senador de Morena definió las prioridades para el inicio del periodo ordinario de sesiones. ¿Cuáles serán las prioridades? Lo quiero decir con toda seriedad. Vamos a esperar que el dictamen de la reforma judicial se delibere y en su caso se apruebe. Y comenzaremos por él, por este dictamen de reforma al Poder Judicial, quizá el propio primero de septiembre en una sesión distinta a la de la instalación. También tenemos como prioridad la reforma de pueblos indígenas y la reforma en materia de Guardia Nacional.